noticias de venezuela hoy 30 de enero del año 2023 el mundo no se detiene la noticia no se detiene señores muchas personas dicen que enero va rápido que este año va muy rápido ya ha finalizado este mes que es el primer mes del año y muchos han entendido que el tiempo se ha ido muy rápido o sea que ya muchos dicen que sólo faltan 11 meses para que llegue diciembre o menos que creen ustedes sobre esto maría corina machado ha hecho fuertes revelaciones sobre hugo chávez creía que podía seducirme con el poder fueron una de las impactantes revelaciones de maría corina machado sobre su memorable episodio con chávez en el a n hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros maría corina machado ha demostrado ser una mujer que tiene los pantalones bien puestos y que no tuvo temor de confrontar de enfrentar a hugo chávez y también a nicolás maduro moros vamos a escuchar algunos de los audios donde maría corina machado lo explica todo pero no se dejó seducir ni distorsionar por el poder aunque muchos entienden que mcm maría corina machado pudo haber dado más y prácticamente no lo hizo ahí es donde la comparan con juan guaidó donde guaidó si tuvo el valor de lanzarse como presidente interino le correspondía porque en ese momento era el presidente de la asamblea nacional pero como quiera confrontó a la dictadura de nicolás maduro aunque luego como que se desvió de los principales fundamentos que era las elecciones libres un gobierno de transición y cese de la usurpación que era lo que mencionaba el hecho presidente interino de venezuela pudo poner a temblar a nicolás maduro mientras muchos llamados opositores como enrique capriles radonsky josé brito luis parra y muchos más se hacían a un lado y maría corina machado confrontaba pero pedía una intervención estaba muy de la mano con donald trump el presidente de los eeuu en ese momento que si maría corina machado hubiese sido la presidenta interina pues nicolás maduro tal vez no tuviera en el poder creía que podía seducirme con el poder así lo expresó la coordinadora nacional de 20 venezuela maría corina machado en una reciente entrevista en la que rememoró aquel episodio en una memoria y cuenta del hecho presidente venezolano fallecido hugo chávez en la que él la llamó mosca y se auto proclamó águila chávez me calibró mal agregó la dirigente opositora durante la entrevista concedida al periodista luis o la barrieta él creía posiblemente por yo ser mujer que podía seducirme con el poder y que quizá la gente no se dio cuenta pero él entró al lugar donde yo estaba empezó a hacer comentarios buscando causar sonrisas de mi parte condescendiente y a lo largo de sus nueve horas de perorata se metió directamente conmigo y con mi familia a veces la forma directa u otras no relató la hecha parlamentaria de la asamblea nacional machado enfatizó que llamó ladrón a chávez no solamente porque estaba segura de que lo era sino porque insistió que durante su presentación de una supuesta memoria y cuenta se dedicó a atacar a su familia estaba provocando me me salió provocado tú le dirás hoy al país como me dijo una señora en ciudad bolívar quién es el águila y quién es la mosca remarcó opositora y actual precandidata presidencial vamos a escuchar algunas de las palabras de aquel entonces de maría corina machado y su pensar ocho horas ocho usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas tenemos llegado al extremo bueno yo te diría lo que pasó antes lo que pasó antes chávez me calibró mal cuando se ha dedicado a expropiar que es robar cuando se ha dedicado a insultar si me calibró mal él creía posiblemente por ser mujer que podía seducirme con el poder y quizás la gente no se dio cuenta pero ese día dentro directo donde yo estaba empezó a hacer comentarios tratando de provocar sonrisas de mi parte patizada sí este condescendiente este y a lo largo de sus nueve horas de perorata estas son algunas de las palabras de maría corina machado donde señala la provocación de hugo chávez en contra de ella y su familia también vamos a ver que ha publicado en twitter chávez me calibró mal él creía posiblemente por ser mujer que podía seducirme con el poder ya disponible en maría corina machado maría corina machado está haciendo revelaciones muy delicadas porque es donde deja a pensar como que chávez tenía también como alguna incitación que sea más allá de la política como si chávez estuviera interesado amorosamente en ella todos sabemos cómo fue el final de hugo chávez muy misterioso en torno a su muerte o de baja porque de verdad hay muchas especulaciones ya maría corina machado habló y ahora ha anunciado su candidatura a la presidencia por la cual ha demostrado tener un gran favoritismo por muchos venezolanos comparte suscríbete dale like que activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!